¡Gracias por ver el video! Lo conozco desde que era un niño como de 10 años Súper intrépido, súper imaginado Ahora es increíble atleta como patinador Revelación del año Hace poco ganó un carro patinando Le ganó a todos, felicidades Un carro ¿Cómo te sientes Pato con la revelación del año? Chido, chido, chido aquí Chido, chido aquí dice el Pato ¿Cuántos años llevas patinando? ¿Contra quiénes competiste en las revelaciones del año? Y más que nada, güey ¿Qué viene a futuro como Pato Sodi? Ni idea con quién competí Ni idea me enteré ahorita Llevo patinando ¿Cómo cuánto? Pues tú Yo te conozco desde hace como 13 años, 12, algo así Y sí, desde niño Pero bueno, desde que lo conocí ha sido un niño muy consistente Con buena visión Ha viajado para aprender mucho Sobre el skateboarding Y es una persona ya experimentada Y es una persona madura Y tiene una visión para seguir adelante Pato Sodi Y pues yo también ahí tengo una tienda Y es mi nuevo Flow Así que hola Saludos a Ecosistema ¿Qué tal? Pues bueno, felicidades Pato Como revelación del año Muéstrales tu trofeo Tienes un regalo de Skull Candy Y pues bueno Te esperamos al próximo año Para que ahora seas el mejor patinador del año Y que viene a futuro Pato Algo que quieras agregar para la URBE Chido Chido todo Chido todo Bueno, gracias Pato Sigamos con la URBE Awards Felicidades de antemano Revelación del año Por favor Polomay Un placer tenerte aquí en Guadalajara Hoy patinaste increíble Para mí Yo creo que ganabas Con el Fake E-Bags I Live Like La verdad te rifaste muy cabrón Las decisiones Pues no sé quién las toma El mejor truco fue presente Estuvo increíble Pero háblanos de tu representación allá Y más que nada pues Felicidades Polomay Bueno pues la idea Bueno la idea principal Era ir a grabar a España Como que grabar unos clips Para el video digital Pero bueno la segunda La primera vez que fui Grabé con un brasileño Amigo mío Que se llama Marcos de Sousa Y bueno de ahí pues Surgió la idea De que él estaba haciendo un video Y pues empezamos a hacer La video parte Para su video Porque Bueno lo de digital Mandamos los clips y tal Pero no sé Querían agarrar solo unos clips Entonces Pues ya Hicimos la video parte Luego regresé El siguiente verano Y la terminamos Y pues bueno Fue una experiencia Súper chida Haber patinado con Gente súper Talentosa Como Como No sé El Neverton Castela Un brasileño Con el que patiné Que Son súper buenos Pues nada Pues estuvo chido La experiencia Y haber vivido con ellos Haber aprendido Un poco de portugués Nada pues Divertido Algo más que quieras agregar Polo Mai Como excelente atleta Como persona Yo te conozco Eres muy buena persona Que viene a futuro Polo Mai Que planes Que proyectos Y como vas con Desa Y con tu tienda Y que más sigue Con Polo Mai Lo importante Lo importante para mí La siguiente videoparte Que quiero poner Es la de mi video Bueno la de mi marca Que se llama Mayas Que es ahorita Lo más importante Estar grabando Con el equipo Pues estar sacando Promocionales Ideas nuevas Como la del video De Xochimilco Que mucha gente Habrá visto Que grabamos ahí En las trajineras Brincando de una a otra Cosas como que Innoven Un poco Lo que es el skate Sin fijarse En lo que están haciendo En otros lugares En otros países Más bien como que Hacer lo propio Y bueno También tenemos El proyecto De también un video Con la marca Vans Con la marca Que me patrocina De zapatos Y con Shadi Con su marca De Desa Y pues vienen Un montón de cosas Buenas este año Espero Y pues nada Que se ponga mejor Muchas gracias Félix Polo Mai Felicidades Tienes una regalera De Skull Candy Espero que los disfrutes Y que sigas patinando siempre Un verdadero placer Saludarte siempre Algo más Que quieras decirle a la Urbe Por su sexo aniversario No pues nada Bueno gracias por el regalín Ahí estamos en pláticas Con Skull Candy A ver si Próximamente Ya me verán Usando los audífonos Tal vez Y pues gracias a Urbe Y que chido Que hace este tipo de eventos Y que motiva a la banda Con este tipo de premiaciones Él es Félix Polo Mai Del DF Manager de Vans Director de Mayas Tiene su skate shop Y pues un placer Tenerte aquí en Guadalajara En serio De corazón Enhorabuena Sigue patinando Polo Mai Y que sigan adelante Todos tus proyectos Gracias por la entrevista Gracias Zule por el apoyo No sé como que siempre se quiere más No sé como que siempre se quiere más No la neta O sea como En este momento veo mi video parte Y está chida y todo Pero pues me gustaría tener una mejor Bueno Bueno muchas felicidades de antemano Cristian sé que eres un hombre de muy pocas palabras Porque eres una persona muy íntegra Pero de antemano Muchas felicidades ¿Qué viene para el 2011 con Cristian Huerta? Aparte de que tienes buenos patrocinadores ¿Qué piensas después de superar esta video parte? ¿Cómo viene la otra video parte para el próximo video? ¿Más fuerte? ¿Viajando por el mundo? Porque también saliste en un video de España ¿No? ¿Saliste en el de Barcelona? Algo así Pues realmente no podría decirlo Porque es como muy imprescindible Es como imprescindible, perdón O sea como realmente no hay muchos filmes No sé, la verdad me gustaría hacer una video parte mejor Para el próximo año Pero más bien depende Bueno para este año Pero más bien depende de las condiciones que se den Y lo de viajar pues estaría de lujo Pero no muchas veces se puede Porque para viajar tienes que tener dinero Pero pues bueno A ver qué pasa Si no, pues yo te felicito Porque en Barcelona Después de tantos atletas Tanta competencia con máquinas de trucos Que tú seas uno de los que salió en el video de Barcelona Pues es todo un placer ¿No? Como mexicano O cómo te sientes aparte de feliz Para desenvolver tanto talento O tantas cosas que todavía puedes desenvolver como atleta mexicano Pues esto del video de Barcelona Realmente sí fue como O sea aparte de sentirme feliz Sí fue como divertido Porque realmente todos eran mis amigos O sea bueno No todos Como una persona que de ahí no conozco O dos Pero todas las demás personas Eran colegas por decirlo así Y bueno más que nada fue divertido Y no sé cómo lo No sé cómo voy a reflejar esto En proyección A nivel internacional Pero gracias a ellos Que me dieron la oportunidad No pues de antemano Muchas felicidades Porque a nivel internacional Ya eres muy conocido Cristian Huerta Felicidades Como mejor video parte Y como mejor patinador en video parte Gracias Cristian Que te la sigas pasando muy bien La Urbe Awards Sigue disfrutando Sigue patinando siempre hermano Felicidades de antemano Estamos en la entrega de Urbe Awards Gracias por ver el video Gracias por ver el video